¿Qué es la conectividad? En una población campesina haya, digamos se puede decir, una red de wifi buena, que los campesinos tengan acceso a nuevas tecnologías, ya sean smartphones, computadores, buscando como una manera de hacerlo más accesible y que el campo como que tenga una conexión más con el mundo, se puede decir occidental, que todo lo manejamos, que por internet, que es una información, llegas por whatsapp, ya como que lo que se hacía antiguamente, que el correo y todo eso, ya como que quedó, se puede decir, en el pasado, ahora hay nuevas plataformas mejores y como se puede decir más fáciles de usar, lo que toca hacer es que lleguen a las comunidades campesinas de Colombia. Primero, tener una red como más de conectividad, más internet en cuanto a esa zona y segundo, que ellos tengan más conocimientos de esto para que la puedan utilizar de una forma factible para hechos.